Una nueva apuesta por la exclusividad y la deportividad, con la vocación clara de cubrir el hueco entre las marcas generalistas y las premium, nace Cupra. Esta nueva marca no sólo es una nueva identidad en el sector de la automoción, sino una manera de ver la vida. Una marca que es una declaración de nuestra pasión por el motor, que aúna la exclusividad y la deportividad. Una marca especial, para gente especial. Especiales, únicos, sofisticados y con elevadas prestaciones, así se presentan los siete modelos de Cupra que saldrán al mercado hasta 2021. El primero de ellos que vais a conocer y poder ver aquí es el Cupra Ateca. Un subcompacto con 300 caballos de potencia, cambio DSG de 7 velocidades y tracción total Ford Drive. Un nuevo logo para ilustrar la marca que a pesar de su lanzamiento independiente, nos acompaña desde 1996 con la versión más deportiva y exclusiva de SEAT. Una nueva marca que representa una experiencia, una experiencia de conducción, una experiencia totalmente distinta a lo que cualquier marca del mercado español nos puede dar. Y realmente somos no vendedores, sino somos personas que transmitimos esa experiencia y estos coches sin duda lo transmiten. Y para crear este cambio, nada mejor que empezarlo en Alicante, que será una de las 29 ciudades que contará con concesionario de la marca. Esta nueva red tendrá un asesor especializado que no solo guía en la compra, sino que expone el nuevo mundo de experiencias de estos automóviles. Cupra nace de las palabras Cupra y Racing. Esto viene del mundial de rallies, cuando la marca empieza a generar éxitos y lanza al mercado un modelo deportivo. A raíz de esto evoluciona, tiene un gran éxito en el mercado y el público lo acepta mucho. Es un modelo muy interesante para todos aquellos apasionados del motor. En esta cuarta revolución industrial, el sector automovilístico posiciona a Alicante como una de las ciudades más atractivas para la compra de un coche. Aunque viendo la oferta de Cupra... Pueden ustedes comprarse el coche que quieran, pero que sea Cupra y cualquiera de los modelos que tienen. Muchas gracias.